Artesanas Trabajando con el Corazón AC invita a participar en su primer carrera contra el cáncer, Dejando Huellas de Amor, que se realizará el próximo 9 de octubre a las 8 de la mañana en la avenida Kirin Ordaz en Mazatlán. Jade Sánchez Gutiérrez, fundadora de esta asociación, explicó que las personas que padecen cáncer, en especial las mujeres, atraviesan por un gran choque emocional por todo lo que conlleva este tratamiento. Es por ello que lo recaudado se utilizará para realizar prótesis mamarias, pelucas, turbantes y brasieres. La motivación que nos dieron las mujeres es que no nada más ocupaban la peluca, sino nada más también ocupan un bra o una prótesis. Entonces esta carrera es con esa visión de juntar para prótesis y bras para darle a todas las compañeras que pierden un órgano y la verdad es tan importante ese órgano como la peluca que necesitan para sentirse fuertes, sentirse especialmente mujer, les da fortaleza, les da vitalidad. El periodo de inscripción es hasta el 8 de octubre, donde hay cuatro categorías, infantil general de 6 a 12 años, juvenil de 13 a 18 años, adulto femenil y varonil de 19 años en adelante. El costo del kit de inscripción es de 200 pesos. El kit consiste en una camiseta, un termo y un número. El kit cuesta 200 pesos, se puede adquirir al teléfono 6691-417-7094. Sánchez Gutiérrez recordó la importancia que tiene para la sociedad en general la prevención de enfermedades como lo es el cáncer de mama, por lo que dijo que continuarán realizando diversas actividades para recaudar fondos.